¿Qué tal? Bien, vamos a ver un problema de hidrostática que me da la impresión de que se han quedado un poco atascados ahí, aunque no tengo todavía conocimiento de ello, pero es un problema un poco de cara a prepararnos un poco todos para el examen, ¿vale? Yo también, claro, tenemos una pelota, un balón de estos de playa, que claro que la pelota flota en un recipiente que tiene agua y entonces pues para mantenerlo totalmente sumergido la pelota la tenemos unida con una cuerda al fondo, nos da la encía del aire, la encía del líquido que es agua en este caso, aquí es en la encía del aire, que es uno, y es un volumen de un metro cúbico, es una pelota estas de de propaganda, estas grandes, ¿vale? Más alrededor de un metro cúbico, es decir, un metro por un metro por un metro y dice que hay que calcular la tensión de la cuerda que debe ser alta, claro, debe ser alta, porque claro, el empuje de un metro cúbico de aire en agua es mucho, ¿no? Y luego, ya la parte más difícil, más de nota es, si tenemos el recipiente con la pelota, lo colocamos sobre un disco que gira y produce una aceleración no inercial, de un sistema de referencia no inercial, que claro, si el líquido va muy fuerte, se acuerdan, va muy fuerte, se acuerdan que la aceleración es mv cuadrado partido por r, ¿vale? La aceleración no inercial de un movimiento circular uniforme, a velocidad lineal v, y en este caso nos lo da y nos dicen que la aceleración del sistema de referencia no inercial es de 5 metros segundo al cuadrado, entonces, si esto sucede, el líquido va a sufrir la aceleración no inercial, el bote también, pero va a haberse compensado para la fuerza de rozamiento al disco, pero el líquido no tiene esa fuerza de rozamiento y va a intentar salirse hacia afuera y se va a inclinar de esta manera, ¿vale? De una manera análoga al problema de aquellos primeros que hicimos de el cubo de la fregona o el problema de la jarra de cerveza. Si eso sucede, el líquido va a poner unos planos hidrostáticos donde la gravedad efectiva va a ser una composición de la... la aceleración no inercial más la gravedad, esa composición va a hacer que los planes de líquido sean perpendiculares a esa suma de vectores y el empuje que sufra la pelota va a ser contraria, ¿vale? a la aceleración efectiva, entonces, si la aceleración efectiva va a ser una suma de estos dos vectores, el empuje que va a sufrir la pelota va a tener esta dirección. Parece muy difícil de hacer el problema, pero bueno, no lo es tanto si no se da cuenta un pequeño detalle, pero bueno, tampoco es que digamos que sea como fácil, ¿no? pero bueno, es un poco también para poner algo así para anotar. Vamos a hacer este de aquí. Bien, como siempre, hidrostática, agua quieta, suma de fuerzas, cero. Fuerzas que intervienen, el empuje, claro, que va hacia arriba, ¿vale? Y luego, la tensión de la cuerda, el peso pesa también, la tensión de la cuerda que está tirando hacia abajo, la tensión de la cuerda va hacia abajo. Si escribo esto, me sale que suma de fuerza cero, B menos P menos T igual a cero, B es igual a P más T. El empuje, como está toda sumergida, el empuje, es todo el líquido sumergido y es el peso de toda el agua que salga, ro cero G por V. El peso es ro G, y aquí colocaría la densidad del aire, porque lo que pesa es el aire, y te sería la tensión, que es lo que tendría que calcular. Si llevo esto para el otro lado, me queda ro cero G por V, menos ro G por V, es igual a T. Saco factor común, ro cero menos ro, tengo la cara por aquí suelta, ro cero menos ro G por V, ¿de acuerdo? Bueno, ya solo tengo sustituir, que sustituir, y me sale la densidad del agua, es 1000, y ahí le va a 3, menos 1 la del aire, G vale 10, como siempre, y el volumen es un metro cubito. Pues esto me queda 999, por 10, 990 N, que son 999 kilopondrios, kilopondrios, que es casi una tonelada de peso, es mucho peso, pero, pero claro, el volumen de un metro cubico es lo que pesa un metro cubico de agua, es una tonelada, y por qué no sale una tonelada, que son 1000 kilos y sale 999, por el peso del aire, que es un kilo por metro cubico, la densidad, un kilopondrio por metro cubico, entonces, el peso del aire, contrarresta, contrarresta, contrarresta esto un poco, y por eso sale 999. Esta sería la primera parte del problema, que sería la parte fácil. Ahora vamos a tratar de hacer la segunda, que también sale, bien, la segunda parte, fíjense, que no es tan difícil de hacer, si uno tiene en cuenta lo siguiente, vamos a cambiar el dibujo, no es tan difícil de hacer, si uno tiene en cuenta lo siguiente, suponemos que el líquido, está en un sistema de defensa inercial, tiene, está justo a punto de derramarse, tiene una forma aquí, y entonces, vamos a pintar los mismos colores, la pelota, la pelota, está aquí, y está totalmente perpendicular, en planos perpendiculares, vale, a la suma vectorial de la aceleración no inercial, y, y entonces, vamos a pintar los colores, y, si, con un poquito más de, cuidado, si escribo, veo que la suma vectorial, esto es dos, 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 da, silencio, la recogimos en la calle y es una perra guardiana calladita a ver ven aquí un momento a ver si te callas así ya está ya está callada me da a acabar hacer el problema y esto no lo encontramos en la calle estaba hecho por uno y venga córtate bien bueno venga vamos a seguir jugando bien ahora se pone a correr bueno voy a acabar el problema como sea ese ruido es una perra que va corriendo tranquila vale bien vale componemos las dos aceleraciones y no es sino un triángulo rectángulo miren que no pedimos el ángulo ni nada pero la gravedad efectiva la gravedad que está sufriendo el líquido es justo la diagonal de este triángulo rectángulo esto es un ángulo recto y la diagonal del triángulo rectángulo va a ser exactamente igual a 5 al cuadrado más 10 al cuadrado al cuadrado raíz cuadrada vale 5 más 10 al cuadrado si eso lo hacen sale la G efectivo 25 más 100 todo elevado a un medio 125 raíz cuadrada de 125 y raíz cuadrada de 125 sale si no me he equivocado 11,18 metros segundos al cuadrado la gravedad efectiva 11,18 metros segundo al cuadrado entonces miren 12,18 metros segundo al cuadrado la gravedad efectiva 12,18 metros segundo al cuadrado la gravedad efectiva la gravedad efectiva sobre el ángulo del triángulo y la gravedad efectiva 13,18 metros segundo al cuadrado si no me he equivocado a la gravedad efectiva 13,19 metros segundo al cuadrado y que no me he equivocado en los comentarios solamente que lo pintado a la gravedad efectiva en el ángulo Es decir, esto es obvio, y si estoy mirando la pelota como si estuviera recta, solo tengo que cambiar la gravedad por la gravedad efectiva. Si nos damos cuenta de eso, el problema es muy fácil de hacer. Si no, habría que buscar otra manera de hacerlo, pero en principio no se me ocurre ninguna que sea como muy rápida, no lo sé, a veces estos cambios de sistema son cómodos de usar. No sale. Bien, lo voy a dibujar para que todos me entiendan. Si yo sencillamente giro la cabeza de tal manera que yo veo esto recto, pues me encuentro que... Ya no le doy importancia al recipiente. Esto está, hay un agua por aquí. Es el mismo problema que he resuelto, solo que si cambio la G por la G efectiva, miren que solo giro la cabeza y miro así. Estoy viendo esto así. Puedo escribir la misma ecuación, cambiando la G por la G efectiva, que era 11 con 18 metros segundo al cuadrado, y ya me sale el problema. ¿Qué? Ya se hace. Los temas de fluido son muy generosos porque si repetimos un planeta en la superficie de Júpiter, en la Luna, solo hay que cambiar G y ya sale el problema, ¿vale? Vale para cualquier situación. Pues repetimos el problema y nos va a quedar lo siguiente. Fuerzas hacia abajo. Hacemos el peso del aire y la tensión de la cuerda. Fuerza hacia arriba. El empuje. Otra vez. Empuje es igual a peso más tensión. Tensión es igual a empuje menos peso. El empuje es RO0. G por V. Y el peso es ROG V. y ahora la G la pongo efectiva solo la cambio efectiva y me sale ro cero menos ro por G efectiva por V si hago eso otra vez 1000 menos 1 11,18 cambio la G por la efectiva y el volumen 1 y me queda 999 por 11,18 por 1 si van a la calculadora y lo hacen sale 11,169 11,169 newton que son 11,16 kilopondios salen un poco más de una problemada porque claro hay una fuerza que la gravedad aumenta debido a la del sistema de referencia no inicia la cuerda está un poco más tensa en vez de estar a 999 kilopondios ahora está a 11,16 kilopondios bueno un poco más Gracias.